¡Bueno, me esquital, primo! ¿De qué sirvió quererla más? ¿Por qué me he dado un corazón? Si solo fui una dimensión para su alma Hoy lloraré y soltar Pues es mejor que la mente Porque las cosas del amor Las quieras matar Hoy me tocó perder Hoy no pude ganar Me botó a dormir Y aquí conmigo pasaba Así me fue Con otro me dejó Hoy voy a morar Media pie en el amor ¿De qué sirvió quererla más? ¿De qué sirvió quererla más? ¿De qué sirvió quererla más? Si solo fui una dimensión para su alma Hoy lloraré y soltar Pues es mejor que la mente Porque las cosas del amor Las quieras matar Parece que no Porque me ven cantando Pero sí estoy llorando Pero sí estoy llorando ¡Llorando! ¡El aplauso, el aplauso bonito! ¡Para mi compadre, el de Peño! ¡Nos esperamos en la noche, compadre! ¡Nos vemos ahí en la noche! ¡Ahí en el cierre de feria! ¡Así es, compadre! ¡Muchas gracias por la invitación! ¡A encontrarme, compadre!